Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Saludarle especialmente a la población cañetana por el día voluntario del donante. El proceso de la extracción de sangre, primero es postulante, luego pasa una entrevista que primero se tiene que hacer su hematocrito y grupo sanguíneo, esa es una evaluación. Luego si pasa esa evaluación es calificado como donante, después que pasa a ser donante, bueno ingresa, tengo que buscar una buena vena para yo poder hacer la extracción, tengo que, aquí están las camillas, colocarlas en las camillas con sus bolsas cada uno y empezar la extracción. Entonces al elegir la vena ya tenemos que estar pensando de que la unidad. Aparte de eso tenemos la balanza que nos va a pesar cuánto tenemos que extraerlo y también es un agitador a la vez que nos agita la sangre para que se vaya mezclando con el anticoagulante para que no se coagule. Luego también sacamos, como ustedes observan ahí, son los tubos que pasan a un proceso de tamizaje para ver si las unidades extraídas son seleccionadas. Es así como nosotros trabajamos realizar la extracción. Como ven, luego acá ya están las extracción, tengo la unidad de sangre que es de 450 centímetros cúbicos, tiene 80 centímetros cúbicos de anticoagulante. Terminamos de hacer la extracción, tenemos que hacer un cebado, porque a veces se quedan unos coágulos y entonces aprovechar ese momento de hacer el cebado para que en el momento de que vamos nosotros a hacer la separación del componente, porque tiene que pasar seis horas y si no hacemos el cebado se nos queda una fibrina, que eso puede causar una molestia para la transfusión. La tapa, hay un taponeo y la bolsa ya, la unidad se ha perdido. El personal del hospital evalúa primeramente si la persona sufre alguna enfermedad. Después de pasar esa evaluación, la persona ya está apta para poder donar sangre. Vengan a donar por conciencia, porque piensen que eso piensen en sus familiares, piensen en que su familia, su hermano, su mamá, su pareja, le puede pasar algo y ahí van a estar en apuros. Entonces siempre es bueno tener un donante, alguien en quien confiar esa sangre. Y acá el hospital les va a atender con mucho gusto y con toda la celeridad y con todas las normas de salud que requieren. La sangre no solamente es salvar una nueva vida, una vida, sino es bueno para nuestra salud, ya que nosotros constantemente al momento de la extracción vamos a hacer, nos vamos a recuperar, el máximo tarda de recuperarse unos 12 a 24 horas. Y es bueno donar debido a que nuestras células se van a ir renovando, ¿no? Y así, por ejemplo, vamos a tener células nuevas en nuestro organismo y vamos a tener cada día más, vamos a sentir con más fuerza para hacer nuestros trabajos diarios. A raíz de celebrarse hoy el Día Mundial del Donante de Sangre, hemos querido participar conjuntamente con el hospital para concientizar a las personas de esta zona de Cañete a que puedan sumarse a esta campaña. Con fuerza va en el centro de mi pecho, con la mano bien abierta yo te canto esta canción. Sangre, una luz en tu corazón, yo estoy contigo. ¡Toda sangre, toda vida! Digo, sangre es más vida para los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!